Si quieres comer iguana yo te las voy a borrar En el утro de Tijuana se salen a calentar En el утro de Tijuana se salen a calentar ¡Esto es un carbón de la tierra caliente! 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 ¡Esto es un carbón de la tierra caliente caliente! Ya con esta y me despido, la igualita se acabó Ya con esta y me despido, la igualita se acabó Que se que me enhorabuena como no me acabe yo Que se que me enhorabuena como no me acabe yo Que se que me enhorabuena como no me acabe yo ¡Gracias! 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 Ahí está la música bonita, especialmente. Bueno, pues dedicada para los festejados. Y ya vimos que el señor Plácido se echó su bailadita, claro que sí. Bueno, pues a todas las familias que ya disfrutaron del baile, les vamos a dar gracias de veras. Bueno, seguimos adelante con la música, con los saluditos, en este día tan especial para toda la gran familia Hernández Catalán. Bueno, pues, agradecemos de veras de antemano este... Un saludo para Isara. ...convocados invitados para poder compartir nuestra música, música mexicana, la música que nos representa en todas partes al mundo. Claro que sí. Ok. Avanzamos, avanzamos con la música. San Mariachi, ilustres de Tierra Caliente. ¡Gracias! 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 Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero Hace frío, estoy lejos de casa Hace tiempo que estoy parado sobre esta guerra Yo me pregunto, ¿para qué sirve la escena? Tengo un guay en mi pantalón Vos estás tan tanca, con la pierna y redactora Vos estás tan fría, ya no sé qué hacer Esperemos alguna lluvia dos horas Mil horas, como perro Digo que llegaste me miraste y me dijiste loco Estás mojado, ya no te quiero ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Gracias! ¡Vos felicimos! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!